Si tenemos a veces personas cercanas y que no tienen los recursos suficientes para que digan estudiar. Ajá, y podría cambiar eso de lo que es el machismo, ¿no? Y a veces los hombres, porque hagan las cosas a ellos y no creen que ellos ya no saben todo y lo pueden entrar, ¿no? Y por eso diría que queríamos estudiar esas carreras de maquillaje y ciencias matemáticas ingenierías. Y digo que si se ve, aunque seamos maestros de personal, ya que pues que cuando nos jugamos yo creo que en ejercicios veremos cantidades, ¿no? Y luego experimentos, cambios que vamos a experimentar con ellos. Tal vez si me engañaría hacerles dejar una maqueta. Antes me gustaba mucho jugar a los maestros, pues así siempre tuvieron a ver en la escuela, decían mis hermanos, nosotros vamos a jugar, ¿no? Yo siempre decía, ¿qué voy a hacer en la maestra? Y ustedes me decían, ¿no? Yo creo que los talleres son normales. Que nos hacen, ¿no? Y aprender más en qué es lo que podemos hacer. Y nos enseñan el potencial que tenemos. Y me gustaría ser increíble así. Y bueno, es cuanto de los grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!